¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo En este caso, ya sabéis, videoblog después de los partidos del Atletic Victoria importantísima en la de hoy 1-0 contra el Málaga de penalti de Olgarcía en la segunda parte En un buen partido sin Aduriz Como se cabe de esperar Sigue lesionado Sin Kepa tampoco La defensa estuvo bien en los pocos momentos que el Málaga pudo atacar Generamos buenas ocasiones Algún momento de torpeza en el partido Pero supimos parar al Málaga Que no hizo nada en todo el partido Tuvo 1-2 como mucho y nada Y el Atletic, pues jugada tras jugada, jugada tras jugada Y se merecía el gol Y vino de la forma más tonta De un penalti, un penalti por mano de Camacho Y quedó García Aprovechó bien Y la metió Entre los tres palos de la portilla de Cameni Buen partido Buen ataque por las bandas Leque por una banda Williams en punta Muñein por la otra Que Muñein fue el primer cambio Muy cansado estaba, se le veía muy cansado Un que otro jugador Esfuerzos Algunos que otros esfuerzos Cansancio Eso que, pues Jugamos el jueves Jugamos el jueves Y se nota, ¿no? Y se nota Bueno, pero lo bueno y lo más importante Es que el Atletic ha sacado los tres puntos Estamos con 41 Hay un trozo Hay un trozo grande Hasta el Villaveal y la Real Sociedad Pero no descolgarnos El empate nos venía francamente mal Para intentar estar ahí, ¿no? Entrar en zona de Europa League Por nuestros propios medios, ¿no? No porque el Barça Gane la Liga O sea, gane la Copa ¿Qué se le va a hacer? Creo que Bueno, la séptima plaza creo que se la va a llevar El Alavés Sí o sí Así que Veremos qué pasa el domingo Veremos qué pasa El domingo a las 12 de la mañana Derby Vasco En Donosti Contra la Real Sociedad Una Real Sociedad que viene Uff, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la Real Sociedad? Viene muy fuerte, muy fuerte Se nota, está peleando por entrar en Champions A un punto del Atlético de Madrid que gana hoy Veremos qué pasa el domingo Esperemos recuperar a algunos jugadores Esperemos a ver si a Duriz vuelve ya Necesitamos esa presión de Duriz Esa fuerza, esa chispa Que nos mete Y el domingo va a ser un partido duro Duro Y veremos quién se lo lleva Esperemos que se lo lleve el Atlético Porque ajustaría mucho más la clasificación En esos puestos de Europa League Envaloración del equipo Sobre 10 Un 8 Un 8 Ha habido momentos que el Atlético ha empujado mucho Ha metido al Málaga atrás Ha habido momentos que Se ha defendido muy bien Se ha cortado esas Esas ofensas del Málaga Y... Buen partido Entró Villalibre Hay que darle minutos Hay que seguir dándole minutos Porque es el cambio natural Es el cambio natural de De Duriz Y veremos con qué sale Valverde En el próximo partido A ver con qué equipos sale Y... Veremos qué pasa en el derbi Que gane el mejor El domingo a las 12 Y poco más Alguna jugada que otra polémica La mano es mano del Camacho Pero luego Por el otro lado Había una mano Que pedían de De Laporte Que totalmente no es No es mano Porque Es un movimiento natural De la mano Y además no está mirando Porque está más agachado Que Camacho Creo que es el que Le da de cabeza Intenta dar de cabeza Que no le da Así que yo creo que no es penalti Ahí se han... Ahí a partir de ahí Ya se ha encendido un poco El partido Alguna tangana Y poco más El Málaga no ha podido No ha podido aprovechar Las que ha tenido Que han sido muy pocas Y... Nos vamos con los deberes hechos Aunque haya sido de penalti Con un buen sabor de boca Y veremos el domingo Veremos el domingo Porque... Es el partido Es el partido más importante Porque luego ya hay siguientes En San Mames El sábado Contra el... Real Madrid Así que... Esto ha sido todo En el videoblog Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Dejar vuestro comentario Y nos vemos en el próximo video Adiós